Tiene solo 11 años, pero ya casi es un veterano, porque lleva 8 tocando la guitarra. Es un fenómeno que está llamado a ser uno de los grandes. Le gustaría llegar a ser como su ídolo, Paco de Lucía, aunque sabe que no es fácil. De momento, está en el camino, y aunque tiene mucho que andar, mucho que aprender, ya toca así de bien. ¡Vamos, Lora! ¡Vamos, Lora! ¿Te gusta que te aplaudan? Sí, claro. ¿Qué es lo que más te gusta tocar? Pues, sobre todo temas de improvisación, me gusta mucho. ¿Te gusta improvisar? Sí, mucho. ¿Tu maestro quién es? ¿El que más me gusta? Sí. Pues, Paco, Paco de Lucía. Paco de Lucía improvisar entre dos aguas. Eso fue una improvisación, ¿tú lo sabías? Sí. Que no había, ya habían terminado el disco, y faltaban 7 u 8 minutos, y entonces improvisaron, y fue el gran éxito. ¿Y tú crees que tú puedes superar a Paco algún día? Difícil, ¿no? ¿Te gusta ser artista? Sí, claro. ¿Tu pasión es la guitarra? Sí. ¿De qué otras cosas te gustan? Pues, me gustan algunos deportes, el ping-pong o la natación. ¿Cuántas horas le dedicas a la guitarra todos los días? Pues, no sé, unas dos o dos y media. ¿Pero a ti qué es lo que te gusta? ¿Tocar? ¿Flamenco? Flamenco y jazz. ¿Y jazz? Sí. Tú te expresas, a ti te gusta expresarte tocando la guitarra, ¿no? Sí. Ahí es donde sale tu personalidad. Sí. Claro. ¿Con qué sueñas? Claro, me gustaría tocar la guitarra de mayor, claro. ¿Tocar dónde? ¿En un tablado o en el teatro real? No, pues, recorrerme el mundo, viajando y... Ah, ¿viajar? Sí, mucho, me gusta mucho. ¿Tú dónde naciste? En Madrid. ¿Y sigues en Madrid? No, ahora en Salamanca, vivo. Frío, ¿no? Sí. Dame el nombre de tres artistas que te entusiasmen, de lo que sea, de rock, de pop, de flamenco, de jazz, de... Pues... Cinco nombres. Cinco. Sí. Paco de Lucía, Tomatito, Diego del Morao, el piraña... Te falta un flamenco. Y... El farruquito. ¿Vos está la corte de la televisión? No, 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 bueno... ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tienes miedos? ¿A qué le tienes miedo? Pues... No sé... ¿Para fracasar? Vale. ¿Vale? Pues esta noche estás aquí para triunfar. ¿Qué va a tocar usted, maestro? Pues... Porque no recordamos entre dos aguas. ¿Lo sabes? ¿Entre dos aguas? Vale, claro. ¿Cómo empieza? Ti, 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 ti. ¿Cómo es? Ti, 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 ti. Y... Vámonos. Aplausos. 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 Aplausos.